Música Muy buenas, como una de YouTube, ¿qué tal? Los admis, en la cámara generalmente Aquí estamos con... Andrio Cabrullero ¿En qué lugar en el regional de Magic Sur? Zep ¿Jugando? ¿Qué mazo? Clifford Muy bien, vamos con su receta, antes de empezar, ¿algo sobre el mazo? Netamente jugué Clifford para poder pelear así como a la par con Necroz Los otros mazos no me preocupaban tanto como Full of TK Y netamente eso Ya, vamos con el Death Profile Ya 3 KO, obvio Obvio 3 Cargas Ya 2 Elix ¿Por qué no 3 Elix? Muchos juegan o 2 de esto, o 3 de esto, o 3 de esto, 3 de esto Netamente por la magia que utilizo Ya Porque si ocupo 3, me van a terminar estorbando Al hacer efectos de tributar Para ser Mystical, no me va a servir En cambio, al tener 3 de esto, como los oponentes siempre tienen mucha más variedad de monstruos Me van a mandar a la magia Pero ahí después de viendo la magia vais a entender Ok 2 discos Obvio Muchos juegan 3 discos Enfocándose netamente en el OTK Pero yo no me paso tanto en ese ¿Con 2 discos ya va? Pasti sobra Pasti sobra Un Steel Obvio Preferí usar uno a ninguno Netamente eso Ya El Papi El Papi aquí en Chile es la cagada El Papi aquí en Chile es la cagada Me hizo ganar, pero Mucho El Monolito El Monolito ¿Un Monolito? Uno solo ¿Por qué no 2? Siento que con disco y abril o te caes finiquito No, 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 porque si robo mucho en la mano No, esto no, no funciona mucho Solamente un Perfuma Pan, dos se pega y horrible Dos Maxis Ya ¿Eso es para Borning? Exactamente Burning Y un espantapájaro Oh, el espantapájaro Uno solo para la OTK O en caso de Un caso de ¿Eso es solo monstruos? Solo monstruos Con la línea de hechizos que es larga E infinita Tiene actos Ya Ya 3 sumonera Obvio 3 sacrifice Obvio 3 mystical Si Jugo 2 stone Ya ¿Qué es lo que hace esta carta? Eh Cuando la activas Tienes que destruirte obligatoriamente todas las cartas más que otras que tu controles Para destruirle al oponente la misma cantidad o menor Ya ¿Cachai? La idea siempre es tener un scout o otra carta Y se te van a hacer por la sacrifice Si el oponente tiene 3 o 4 Relentáis todo, destruís, por qué ir a buscar Así, péndulos y Es muy útil Por eso te decía que Prefiero usar estas 5 y 2 elix A usar 2 o 3 Ya Un Ray Keki Ya Necesario a veces Muy necesario Y en vez de usar un talcone le ocupo 2 Potos Duality Ya ¿Por qué Potos Duality? Hay muchos Por ejemplo a mi Que no le gusta usar Potos Duality Ya Siempre me gusta Potos Duality Me carga tener que regalarle vida a los oponentes Ya Así que en este momento es mucho más fácil pegar más de 8000 Pero no No Prefiero que ha hecho un turno Y al otro ya A pasar Vamos con lo siguiente Que será la trampa La trampa Muy bien Como veo son Más de lo que un Clifford usa Trible va a Enity No es Kill Day Ok ¿Por qué no 3? Por el mismo tema de que este mazo te pega ahí mucho Scaw te hace pegar, 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 pegar Y al usar 3 No vale No vale No vale No vale No vale Un Compulsor Stable Correncia Y directamente necros Y para el Mirror Match Y la de TESTO ideal que me salvo 3MIRRORFORCE 3MIRRORFORCE Contra todo porque casi todo ahora empiezo a ser lo pecado El NETDOC y el... Y el Borinavi Me tocó en la quinta ronda con un Mirror Match Y la Mirror FORCE fundamental ¿Qué le cambiaría del Mind Deck? El Mind Deck no, no le cambié nada No, está perfecto según tu Según mi punto de vista está pero... Súper estable Turbo Raja Sí ¿Vamos con qué ahora? El Extra Deck también no es muy... No es muy variado No es muy variado Una Dowler El Exiton Dos El Endracos Dos Durandal Atechi contra Necros Sí Volcasauro Arcta Bartito Gaia Dealer Castel Cowboy Ragnacero Y... Solo dime qué tiraste del Extra Lo único que tiré hoy día fue... Un Cowboy Pa' ganar Nada más La Dowler está por Bea Cuando te robás el... O sea, cuando... Como utilizo Snash de Scythe Netamente por eso O esto cuando roba un Diamante o algún mono más grande Y esto... Esto netamente... Lo vi el otro día jugando... La final de una OTS Ya Que el oponente... El oponente tenía para ganar Ya Tiraba eso... El otro compadre era Necros Tenía una pura carta en mano Y al robar... Te quedaba muy asqueroso Con esa carta... Ganaba Porque al usar el primer efecto... Hacía la situación mística de un péndulo Y... Perdía el efecto de la otra carta Por eso dije... Ah... En vez de uno... Mejor dos Ya... Y te tocó... ¿Cuál dos Negros te tocaron? Me tocó un solo Negros Ya... Eso sería Electro... Es como dijiste... No lo... ¿Para qué cambiarle algo... Que si nada tiraste? Es que el Extra Deck no... Es casi necesario... En este mazo no rinde mucho Vamos con el Scythe Que a muchos le importa eso Scythe Tres... Tres... Tres Shadrins Tres Shadrins Tres Shadrins Con las que avanzan... Excelente... Excelente cartón Y dos Micros Esto es contra... Negros Eh... Si... Eso... Eso... Y todo eso... Eso funciona contra otros mazos también... En realidad... Bueno... Probéo hoy día la en la SEA... Y la verdad es que no me gustaron para nada... No me dio el uso... O como la ventaja que yo hubiese querido... Contra ese mazo... Así que... Sería lo primero que sacaría para... Cambiarlo Ya... Las fechas para el... Me sirvió mucho contra un Chosenyo que me tocó... Con la Tenki, la Kyoko... Y los Péndulos a veces... Exactamente... Eh... MinFast... Es la carta del formato... Es la carta del formato... Es la carta del formato... Es la carta del Snatch... Los Chavez Rai... Y... La Monarcha Maza... El Mirror Match es muy buena... Si... Esta carta... ¿Por qué de Psych y no de Mei? Muchos se preguntan eso... No me quedas fácil del mazo... Era eso... O Rageki O Rageki Ya... Pasa, pasa... Y eso sería... ¿Me cambiaría algo del site... Además de la Alancea? Además de la Alancea... Nada más... Usaría el tercer Monarcha Maza... Y otro pantalón... Ya... Bueno... Eh... ¿Social de Profear? ¿Quieres mandar el saludo a alguien? Sí... Quiero mandar el saludo a Betín Lechón... A mi amigo... A todos los cabros... ¿Ya? Eh... Gracias a ellos... Estuvimos teteando anoche... Todos excelentes... Y nada... Saludos de corazón para todos... Bueno... Eso ha sido el de Profear... Recuerden comentar si se denle like al video... Esto ha sido todo... Adiós... ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!